El fuego de la prueba En Isaías capítulo 43 versículo 2 dice Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Cuando cruces los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás ni las llamas arderán en ti Tal vez hoy estés pasando por una situación en la que parece que el agua te llega hasta el cuello Quizás el fuego de la prueba es tan intenso que sientes que no saldrás bien de esta Pero lo cierto es que Dios está en control aún de esa encrucijada que parece no tener sentido para ti La Biblia también nos dice en Hechos 14.22 Que es necesario que pasemos por muchas dificultades antes de entrar en el reino de Dios Estas dificultades nos dan una fe cada vez más estable y genuina La dificultad nos lleva a tomarnos de Dios, a buscarlo, a estar dependiente de Él Parece ser como que siempre hay algo que nos lleva a depender de Dios para poder vencer Tenemos que aceptar el hecho de que tenemos que descansar en que el Señor tiene el control y no nosotros La prueba produce humildad, fe, perseverancia, paciencia, dominio propio y nos perfecciona en el amor Pero demos gloria a Dios que nos promete que aunque tengamos que cruzar una prueba Como si fuera un río tempestuoso, no nos ahogaremos Y si la prueba sería semejante a un horno ardiente, las llamas no llegarán a arder en nosotros Hagamos esta oración Dios Padre gracias porque la llama de la prueba no arderá en mí Y las aguas no podrán ahogarme Tú estás conmigo como poderoso gigante Te doy gloria y alabanza en este momento Descanso en fe sabiendo que todo tiene un propósito Y pronto veré tu mano de amor que me pondrá en un lugar de privilegio Lo confieso en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte